López Obrador entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum El día de ayer el presidente Obrador entregó el bastón de mando de Morena a Claudia Sheinbaum, bastón que tiene que ver con los pueblos originarios de la República Mexicana. AMLO deja de ser el dirigente de Morena y el dirigente de los pueblos originarios y entrega el mando a Claudia Sheinbaum, a quien le abrirá el paso para que se coloque como la candidata a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este bastón de mando a la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y futura candidata a la presidencia de Morena y los partidos aliados que también le están propugnando. La entrega ocurrió la noche de la noche, jueves 7 de septiembre, a las afueras del restaurante El Mayor, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.